Noticias Políticas, el Partido Verde ya mostró sus cartas de cara a las elecciones de octubre en Bogotá con las precandidaturas de Claudia López y Antonio Navarro. Por medio de una encuesta se escogerá al candidato único de la colectividad. Antonio Navarro Wolf se medirá por medio de una encuesta con la excandidata vicepresidencial Claudia López para definir quién será el candidato único de la Alianza Verde para la Alcaldía de Bogotá. El candidato que quede electo por medio de ese mecanismo nuevamente competirá en una consulta interpartidista con sectores políticos de izquierda que buscan unirse para poder llegar al Palacio de Liébano. El paso siguiente cuando ya tenemos un candidato unificado de la Alianza Verde es una consulta interpartidaria con otros sectores para hacer una actualización más amplia y luego sí ya la elección propiamente dicha a partir del mes de julio de este año. Navarro aseguró que una de las prioridades de una eventual alcaldía suya será la movilidad y dijo sí al metro elevado. Metro como sea, pero metro. Obviamente en el centro de la ciudad, todas las ciudades del mundo prefieren los metros subterráneos. También se refirió a la mala calidad del aire de Bogotá y aseguró que los buses de diésel como Transmilenio son los que generan más emisiones contaminantes. Carlos Reyes, Cable Noticias.